Gracias a la vida Blanco y en el alto cielo su fondo estrellado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansado Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desierto Montañar y llano Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Cuando miro el fruto Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que fue el mal Mi canto Y el canto de ustedes Que soy mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto No 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 Gracias por ver el video.